muy buenos días a los que conforman la mesa principal a los directores de los diferentes establecimientos a los alumnos participantes en esta actividad para nosotros es un gusto que estén acá presentes en nombre del señor alcalde municipal don reyes patal que hoy se encuentra en una reunión en el congreso tenemos otra actividad también en el gimnasio nos alegra demasiado ver a maestros y a los niños quienes se han preparado para este evento yo sé que el maestro cada día se dedica para la mejor educación para cada una de las comunidades ya no estamos en esa época de hace unos 20 30 años me recuerdo de una visita que tuvimos en una de las comunidades donde yo trabajaba como en el año 85 vino una delegación americana llama a los niños los sientan en la rodilla y le empiezan con esa gentileza de la gente americana a revisar la cabeza a revisar las manos y nosotros a veces los maestros nos alejamos un poco de ellos yo creo que ha cambiado esa forma de vivir ojalá que todos los niños en esta mañana vengan preparados para la participación igual a repetir para nosotros es un gusto que estén acá y creo que acá no hay grupo no hay escuela ganador porque creemos que en cada uno de los establecimientos siempre hay dedicación para los alumnos los 10 meses que dedicamos a la formación de ellos ahí está el maestro a la par en nombre entonces de la mesa principal y de los compañeros supervisores y coordinadores de esta actividad sean ustedes muy bienvenidos y ojalá que compartamos todo lo que cada una de las escuelas trae muchas gracias 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 Gracias.